El Departamento Administrativo de la Función Pública viajó hasta Convención Norte de Santander en la subregión del Catatumbo, donde encontraron a servidoras y servidores públicos que estaban ávidos de los resultados de la Comisión de la Verdad. Ahí se hizo un taller alrededor del fuego y de tejer el canasto de lo público, donde se encontraron que los resultados de la Comisión de la Verdad terminan siendo funcionales y servibles para el quehacer público del día a día. Ahí ellos aprendieron desde su experiencia y la experiencia que vivimos aquí, que los resultados de la Comisión de la Verdad están en el diario Vivir del Quehacer Público.